hola 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 muchachos cómo están espero se encuentren muy bien aquí estamos de regreso con un nuevo vídeo para el canal y para que ustedes lo disfruten muchachos les quiero agradecer de verdad infinitamente les quiero agradecer por apoyar mi canal gracias por estar suscrito y si aún no está suscrito yo le invito que suscriba mi canal para que pueda ser parte de los ganadores de los pases estelares que sorteo aquí en mi canal y de verdad muchas gracias a todos gracias y en este vídeo de hoy vamos a vender jugadores vamos a vender jugadores en este evento que está nos han regalado muchos jugadores que no se pueden vender así que vamos a ver cuántos millones recogemos y así ustedes van a poder también obtener monedas gratis en este momento tenemos 61 millones vamos a ver hasta cuánto llegamos vámonos rápidamente muchachos a lo que venimos yo tengo 568 jugadores aquí allí donde yo les estoy mostrando tengo 568 jugadores perfecto que vamos a hacer con los 500 jugadores no se pueden vender claro que no se pueden vender porque porque está saturado todo por ejemplo vamos a poner aquí a martínez le vamos a dar vender vamos a desbloquearlo como ustedes ven está en 999 no se puede vender no se puede vender y vale 7 millones 500 de esos 7 millones 500 nos pueden dar un poquito menos pero podemos obtener monedas ya que la moneda la necesitamos y estos jugadores no se pueden vender entonces es mejor dar los baratos ya que las monedas nos van a servir de igual manera entonces qué vamos a hacer ok nos vamos nos vamos a ir a intercambio muchachos en intercambio le damos intercambio aquí vamos a intercambiar jugadores por monedas le damos aquí donde dice fundación perfecto ahora nos vamos aquí donde dice 200 mil monedas aquí a la derecha nos aparecen 200 mil monedas y como ustedes observan aquí donde dice sin límite o sea que ustedes pueden ser todos los intercambios pueden dar todos los jugadores que tengan y van a obtener muchas muchas monedas así que vamos a entrar muchachos rápidamente entramos que nos piden nos piden jugadores con grl 80 me imagino que muchos tienen muchos jugadores en con grl 80 y aquí no nos piden que si tiene que ser de la liga santander de la premier no aquí lo que cuenta es el grl 80 no importa de qué liga sea el jugador así que vamos a ir donde dice añadir como ven aquí tenemos estos jugadores en media 80 hay uno de estos jugadores en media 80 que si se pueden vender por ejemplo araujo si se puede vender en el mercado yo les recomiendo que lo vengan porque en el mercado les pueden dar como 180 120 así sucesivamente depende cuánto vale el jugador y hay un jugador en esta media 80 que si se pueden vender pero nosotros vamos a vender jugadores y bueno vamos a intercambiar jugadores que no se pueden vender jugadores que no se pueden vender así que rápidamente muchachos vamos a seleccionar cinco jugadores de estos aquí ya están cinco jugadores los vamos a seleccionar le damos confirmar estos jugadores a nosotros no nos sirven no nos dan absolutamente ninguna moneda porque no se pueden vender en el mercado entonces vamos a vender los muchachos perdón vamos a intercambiarlos por 200 mil monedas ok si nosotros hacemos cinco intercambios aquí nos dan un millón de monedas muchachos por cinco intercambios nos dan un millón así que intercambiamos le damos desbloquear y como ven aquí muchachos nos vienen dando un sobre de 200 mil monedas le damos a abrir perfecto aquí tenemos 200 mil monedas muchachos ya hicimos un intercambio 200 mil monedas perfecto entonces qué vamos a hacer vamos si ustedes quieren dar los de media 80 sin venderlo en el mercado perfecto del en 25 y lo seleccionan y si no se pueden vender pues igual le seleccionan los cinco le dan confirmar y le damos al intercambio le damos desbloquear y nos dan nuevamente 200 mil monedas perfecto 200 mil monedas así que vamos de nuevo vamos a seleccionar a benzema no se puede vender lo tengo dos veces a de brewing también en bafé no se puede vender lo ama pero lo vamos a tener ahí no lo vamos a dar vamos aquí a vamos a dar a estos otros y le damos confirmar le damos al intercambio nuevamente 200 mil monedas así que ya tenemos 62 millones teníamos 61 millón nos faltan dos intercambios para obtener un millón tenemos muchos jugadores muchos jugadores entonces muchachos así ustedes van a poder obtener millones de monedas la verdad que esto está muy fácil ya que jugadores no se pueden vender por el momento esperemos que el mercado se pueda mejorar y podamos poder vender jugadores y podamos ganar muchas más monedas así que muchachos hagan los intercambios ganen monedas y así ustedes pueden fichar un jugador que ustedes quieran que valga 3 millones 4 millones así pueden obtener jugadores ustedes así que hagan los intercambios muchachos para que puedan obtener millones de monedas aquí en el intercambio ya que venderse en el mercado no se puede vender bueno muchachos espero les haya servido el vídeo espero que de verdad les pueda servir y yo les invito que lo hagan muchachos ya que los ya que los ya que los jugadores en el mercado no se pueden vender yo les recomiendo que los intercambio para que puedan obtener monedas totalmente gratis así que muchachos hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse denle like al vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau